El Pleno del Parlamento Andaluz ha autorizado la tramitación del decreto que autorizará, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, el pago de casi 11 millones de euros a la sociedad de San Norte en compensación por la expropiación de unos terrenos en Puerto Real para la creación en ellos de un área logística en la Bahía de Cádiz, el antiguo proyecto Las Aletas. Se trata de un paso previo a la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno Andaluz. Durante la defensa del decreto, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, ha subrayado que este decreto es un paso crucial para el desbloqueo de un proyecto estratégico para la economía de Cádiz y con ella Andalucía y Ezebroche a unas largas negociaciones con los propietarios del suelo que en términos económicos ha saldado en condiciones muy ventajosas para la Junta. El nuevo proyecto, que pasará a denominarse Lógica, va a generar una inversión de 70 millones de euros, pero tendrá un efecto multiplicador de 188 millones, ya que permitirá concentrar en esta zona de Puerto Real toda la actividad logística de la Bahía de Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!